Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Celebración de la Batalla de Junín de espaldas a la ciudadanía. La ceremonia por los 200 años de la histórica Batalla de Junín realizada ayer tuvo una participación limitada. La actividad oficial contó únicamente con la presencia de autoridades nacionales y regionales junto con un pequeño grupo identificado como la portátil del gobernador regional. La ciudadanía en general no participó en el evento. Hubo al menos tres cordones policiales que impidieron el acceso multitudinario de la ciudadanía que como cada año se había dirigido hacia el santuario. La expectativa en esta ocasión fue mayor, dada la trascendencia histórica por los 200 años de la batalla. La ceremonia por los 200 años de la Batalla de Junín tampoco contó con la participación de la presidenta Dina Boluarte. Unas horas antes de que se iniciara el evento, Presidencia publicó un comunicado dando a conocer que la presidenta Dina Boluarte no estaría presente en la ceremonia por motivos de fuerza mayor. Cuando la prensa se acercó al titular de la PCM para preguntarle por la ausencia de la mandataria, evitó responder y solo agradeció a Junín por la invitación al evento. Bueno, lo cierto es que en días previos la ciudadanía de Junín había hecho un pronunciamiento en contra de la participación de la presidenta Boluarte en el evento. El Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Junín, por ejemplo, presidido por Alejandro Gamarra, había expresado en forma reiterada su rechazo a la presencia de Boluarte, entre otros aspectos, por cuestionamientos a la ejecución del presupuesto destinado a las celebraciones por el aniversario de la Batalla de Junín. Si bien no estuvo Dina Boluarte, quien sí acudió fue el jefe del Gabinete Ministerial Gustavo Darianzen, junto a varios ministros. También participó el presidente del Congreso, Eduardo Saluana, y otros miembros del Parlamento. Además, estuvieron otras autoridades muy afines al poder de turno, como el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, y el miembro del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez. Todos los huayquis juntitos en el palco. Durante su intervención, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Darianzen, hizo un llamado al diálogo y a la unidad. El titular de la PCM recordó el legado de los héroes de la Batalla de Junín y pidió a los ciudadanos que sigan su ejemplo para construir el país que todos los peruanos merecen. Escuchemos al primer ministro. Hoy, al recordar este momento crucial de nuestra historia, rendimos homenaje a los héroes que sacrificaron sus vidas por un ideal grande, por la patria libre. Su legado hoy nos inspira a seguir construyendo una nación más justa, más libre, más unida, porque nos enseñaron que la independencia no es sólo un acto de separación del poder opresor, sino el inicio de un compromiso constante por la paz, la democracia y el benestar de todos los ciudadanos. Desde la gloriosa Pampa de Junín, hago un llamado a cada uno de los peruanos y peruanas para que sigamos el ejemplo de nuestros héroes de la batalla. Pero mientras Adrián Sen llamaba a la unidad y hablaba del bienestar de los peruanos, en los alrededores del santuario efectivos de la policía impedían la entrada a los ciudadanos que querían participar en la ceremonia. Lo mismo ocurrió con los medios de prensa, quienes no pudieron acercarse a preguntar a los ciudadanos, ya que la policía alegaba que sólo iban a enardecer la situación. Según las imágenes difundidas por la página Huancayo Noticias, un grupo de ciudadanos intentó entrar para ver el acto protocolar de la ceremonia, pero la policía lo impidió. Esto enfureció a las personas que habían llegado a este lugar, quienes empezaron a reclamar y a empujar el cerco policial que se había formado. El momento se tensó cuando un ciudadano fue detenido y trasladado hacia una patrulla. Veamos lo que sucedió. ¡VIVA! ¡ ¡VIVA! 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 Una lástima que la celebración de la conmemoración de la batalla de Junín se haya realizado de espaldas a los ciudadanos, pero eso es lo que sucede cuando el gobierno y la mayor parte de la clase política sellan una alianza para repartirse el poder pensando solo en ellos mismos y peor aún, para defender intereses de organizaciones criminales. Y lo que sigue es otro ejemplo. Poder Judicial denuncia que recorte de su presupuesto favorece al crimen organizado. El presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo Vela, denunció que el recorte del presupuesto del Poder Judicial para el año 2025 que pretende aplicar el MEF afectaría la lucha contra la criminalidad organizada y la implementación de las unidades de flagrancia contra la delincuencia común. Arevalo hizo esta denuncia durante la ceremonia por el Día del Juez y la Jueza que este año coincidió con el Bicentenario de Creación de la Corte Suprema de Justicia. En el evento, realizado en el Salón Vidaurre de Palacio Nacional de Justicia, estaba presente la presidenta Dina Boluarte y el titular del Congreso, Eduardo Salubana. Lo que dijo él, presidente del Poder Judicial, fue El país afronta dos graves problemas que impiden su desarrollo, la delincuencia y la corrupción. Si no combatimos con firmeza la criminalidad, pronto el crimen organizado tomará las riendas de las instituciones del Estado. Que no nos sorprenda que en las próximas elecciones, candidatos financiados por el narcotráfico, el crimen organizado y la minería ilegal lleguen a ocupar un lugar en la representación parlamentaria. En el mismo evento, y luego de escuchar el discurso del presidente del Poder Judicial, Dina Boluarte le respondió rescatando su sinceridad. Y le dijo, felicito al presidente del Poder Judicial por ese discurso sincero. Tenga la confianza de que los millones que le han recortado en su presupuesto volverán al Poder Judicial, expresó la mandataria. Bueno, me parece que la denuncia del presidente del Poder Judicial llega un poco tarde, ¿no? Hace rato que el crimen organizado ha tomado las instituciones del Estado. Principalmente el Congreso de la República, que no se cansa de legislar a favor de los criminales y que ahora tiene un presidente vinculado a la minería ilegal. Y hablando de Salhuana, se han revelado cuatro cuestionamientos contra el presidente del Congreso en menos de un mes. El 26 de julio, Eduardo Salhuana juró como nuevo presidente del Parlamento, obteniendo una votación alta a comparación de sus antecesores. No obstante, cuando se anunció su postulación a la mesa directiva para el periodo anual 2024-2025, diferentes sectores sociales mostraron su rechazo por los vínculos que tendría el integrante de Alianza para el Progreso con la Minería Ilegal. Asimismo, el portal periodístico Ojo Público reveló que el también congresista por la región de Madre de Dios tiene tres investigaciones fiscales en curso en el Ministerio Público por los presuntos delitos de malversación, colusión simple, colusión agravada, negociación incompatible y usurpación de funciones. Según el semanario Gillibrand en sus 13, el parlamentario tuvo un fuerte cuestionamiento en su contra por una presunta omisión al momento de rendir su declaración jurada de intereses. En el documento, el legislador de APP señaló que solo tenía un hijo, omitiendo a sus otros tres descendientes, según información proporcionada por Reñego. O sea, negó a sus tres hijos, a tres de sus cuatro hijos. Además, registra una denuncia en el 2007 por alimentos a favor de su hijo mayor. ¿Qué tal, presidente del Congreso? El profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Alonso Cárdenas, destacó que a raíz de las revelaciones sobre el perfil de Eduardo Salhuana, el Partido Alianza para el Progreso debería emitir un comunicado en respuesta a las críticas dirigidas hacia su integrante. Agregó que en la actualidad los partidos políticos se han convertido en vientres de alquiler del crimen organizado y se está generando la destrucción del sistema democrático en el país. El politólogo indicó que la elección de Eduardo Salhuana como presidente del Congreso ha significado un evidente intercambio de favores para que cierto espacio político pueda presentar proyectos de ley que afectarían el desarrollo de la nación. Y ahora se viene la repartija de las comisiones. APP quiere mantener presupuesto a pesar de que Esdras Medina se la pidió directamente a Richard Acuña a cambio de haber votado por Salhuana. Y el fujimorismo va a continuar a la cabeza de Constitución para seguir modificando la carta magna a su antojo como ya lo viene haciendo. Coincido con quienes dicen que Fuerza Popular ha descubierto que se puede gobernar desde el Congreso y ni siquiera necesita presidir el Congreso. Para eso siempre está el dispuesto partido de Acuña y el fujimorismo tras bambalinas preside Constitución para hacer todas las reformas que les permitan acumular cada vez más poder. Guerra en Ucayali entre comunidades Shipibo y Menonitas Desde el año 2017, integrantes de la secta Menonita invadieron territorio Shipibo colindante con el área de conservación regional y Miría en Ucayali. Al día de hoy, al menos 2.000 hectáreas son ocupadas por los Menonitas, quienes las utilizan para la ganadería y agricultura. Pese a las denuncias hechas por los Shipibos por usurpación y tráfico de terrenos, el Poder Judicial todavía no se ha pronunciado. Frente a esto, la Guardia Indígena de la Comunidad Shipibo de Caimito y Nueva Dinamarca ha desalojado esta semana a cuatro familias menonitas que ocupaban 17 hectáreas. Un conflicto que escala frente a la ausencia del Estado. Sobre este tema tenemos un fragmento del programa Hablemos Perú de Epicentro TV conducido por la periodista Anuska Buenaluque. Desde el 2017 llegan menonitas a la parte de la selva. Sitúanos un poco. Es cercano al área de conservación regional y Miría. Al área de conservación regional y Miría. Efectivamente. En realidad, los menonitas llegan al Perú y empiezan a buscar tierras donde establecerse. Se establecen inicialmente en la zona de Loreto, en la zona de Sarayacu, Tierra Blanca. Y luego empiezan a fundar una segunda colonia, una de las más grandes, en Macicea. Macicea, el distrito de Macicea, está a dos horas en bote desde la ciudad de Pucalpa. Y se ubican muy cercana al área de conservación regional y Miría. donde está el lago y Miría, uno de los lagos más importantes para la región. De donde una buena parte de la pesca se obtiene. Pesca que alimenta a la ciudad de Pucalpa durante las épocas de lluvias. Los menonitas se establecen bajo un esquema de tráfico de tierras bastante conocido, bastante documentado, como lo mencionamos en la nota. Pero ahí se cometió un error bastante notorio. Se ubican sobre tierras comunales de la comunidad nativa de Caimito, de Buenos Aires y de Nueva Dinamarca, y de otras tierras que en ese momento no tenían, estaban fuera de la CR, pero que todas eran bosques. Y en los documentos de venta de estos territorios aparece que eran tierras agrícolas, ya deforestadas, lo cual era falso. Hay una lista de denuncias, todo el expediente y las imágenes satelitales demuestran de manera inequívoca que los menonitas se establecieron sobre tierras forestales, sobre tierras que deforestaron a Drede, a propósito, sin tener ningún tipo de autorización, y que incluso estaban dentro de territorios comunales, de las tierras ancestrales, ya de tres comunidades Xipivo. Xipivo. Iván, ya tenemos la nota en la Enterprise, ya encontré el botón de lanzamiento, y por eso vamos con la nota que has preparado sobre este conflicto que, en fin, amenaza con ser complicado. Vamos a pantalla completa, por favor. Sí, Andrés. Lo que tantas veces se había anunciado, ocurrió en Ucayalia. Ante la renuencia de la Dirección Regional de Agricultura, para darle fin a las disputas entre la colonia cristiana menonita de Masicea y la comunidad nativa Caimito, los indígenas decidieron hacer justicia por su propia mano. El 19 de julio, pobladores Xipivo Conigo de la comunidad nativa Caimito expulsaron a miembros de la colonia menonita de Masicea, que desde el 2017 venían ocupando y deforestando ilegalmente los bosques del distrito. La comunidad venía reclamando judicialmente y ante las autoridades agrarias de Ucayali el desalojo de los miembros de la secta menonita, quienes invadieron tierras comunales de Caimito, Buenos Aires y Nueva Dinamarca, todas comunidades Xipivo Conigo, bajo un esquema de tráfico de tierras ampliamente documentado. ¿Qué estamos viendo, Iván? En estos momentos estamos viendo las zonas que fueron desalojadas con 17 hectáreas de terrenos. Cansados de haber gestiones infructuosas, la Guardia Indígena de Caimito decidió expulsar a los menonitas, quienes desde el 2023 tenían una orden judicial para dejar de deforestar en los bosques de Masicea. Sin embargo, la colonia menonita continuó con la deforestación, incumpliendo con la orden de la justicia peruana. La versión de los menonitas es que las tierras que estaban ocupando tenían certificados de posesión, entregados por la Dirección Regional de Agricultura y que no pertenecen de ninguna forma a la comunidad nativa Caimito. Por la mañana del 31 de julio, representantes del Ministerio Público de la Gerencia Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali, de la Unidad de Monitoreo Georeferencial Satelital del Ministerio Público, sede Ucayali, de la comunidad nativa Caimito y representantes de la Policía Nacional del Perú de la Comisaría de Masicea, fueron a verificar el sitio donde se había realizado el desalojo por parte de la comunidad. La inspección encontró sendas áreas deforestadas por parte de terceras personas, presumiblemente los menonitas, ya que se hallaron huellas de tractores y el tipo de deforestación practicada por esta secta. La evidencia ahora corroboraría la participación de los menonitas en esta nueva deforestación ilegal. Bueno, Iván, a ver, brutal, ¿no? O sea, los disparos a tiro limpio, o sea, como si fuera al oeste, pero en versión selva. ¿Y dónde están las autoridades? Yo me pregunto. En realidad, el reclamo de los menonitas por el uso de violencia no tiene nada que ver con el abuso que ellos han tenido durante los últimos años contra las comunidades, apropiándose de terrenos sin ningún tipo de miramiento y más bien solamente esgrimiendo documentos y cosas fraguadas, ¿no? En un esquema de tráfico de tierras ampliamente documentado. Sin embargo, a pesar de tener ya prácticamente cuatro años de iniciado los procesos, no ha habido todavía una sanción concreta a estos delincuentes, ¿no? Lamentablemente... Decías, Iván, hablabas de la policía Xivivo. ¿Cómo es eso? Ah, lo que hay es la guardia indígena. La guardia indígena. ¿Qué es lo que está pasando? Es que, ante la pasividad de las autoridades, está ocurriendo en diversas partes del país, en diversas comunidades, que los indígenas están organizándose para poder tomar control de sus territorios y poder frenar las actividades ilegales que se dan. Lo vimos, ya lo vimos hace algunas semanas, en el caso del pueblo Cacataibo, que está saliendo a patrullar sus terrenos y expulsando también a cocaleros y anarcos. Lo que está pasando con Caimito en este momento y es un fenómeno que está en crecimiento. Lamentablemente, la capacidad del Estado para poder responder a esta epidemia de delitos en la Amazonía es limitadísima, sin contar con el hecho de que no es políticamente una prioridad atender el reclamo de los indígenas. Entonces... Realmente se están devorando sus territorios. Iván, como siempre, bueno, pues brutal lo que nos cuentas, lo que está pasando ante, ya no la pasividad, sino ante un Estado, este... bueno, pues que... muerto. Indolente. No, indolente, que no existe, que no le importa, que esto... Bueno, en fin, aquí no pueden hablar de caviares o no caviares o de antisociales o antidemócratas. Esto es la inacción del Estado, ¿no? Es un Estado que no existe. El ciudadano es el Estado, lamentablemente. Muchísimas gracias. Nos vemos al final. Como siempre, esta nota y las demás, por supuesto, las vamos a colgar en nuestras redes sociales porque merece la pena que la gente sepa lo que está sucediendo. Aquí contamos lo que otros no quieren contar o consideran que lo que les sucede a estas personas no es importante. A estos peruanos, también. Recordemos. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.